Luna llena en el signo de Capricornio, 21 de julio del 2024. Esta luna llena del 21 de julio traerá una poderosa energía transformadora. Nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestras metas y ambiciones, evaluar lo que hemos logrado y planificar para nuestro próximo paso. Capricornio es un signo de tierra, práctico, que representa la disciplina. Ambición y racionalidad, siendo un signo decidido y persistente. Es recomendable buscar en tu carta natal donde tiene este signo para poder aprovechar sus influencias. El sol está en cáncer y la luna en Capricornio, lo que nos indica que esto nos puede ocasionar una avalancha de emociones internas que se pueden convertir en emociones reprimidas o no expresadas. Es muy importante escuchar y analizar nuestros sentimientos para poder comprenderlos. Capricornio está elegido por Saturno y se asocia a la casa 10 que representa nuestras metas y ambiciones. Por eso es que en esta luna nos impulsa a revisar nuestros objetivos y evaluar nuestro progreso. Es momento para tomar un respiro, reflexionar y decidir hasta dónde queremos llegar. Cáncer es un signo de agua que nos conecta con nuestras emociones y la necesidad de nuestra seguridad, mientras que Capricornio nos conecta con lo práctico y la disciplina. Este es el desafío, mantener el equilibrio en nuestras emociones, nuestras responsabilidades y ambiciones. Tenemos que reflexionar profundamente para evaluar todo aquello que no nos sirve, porque es un periodo ideal para analizar nuestras emociones, equilibrar nuestra confianza y enforzarlo en objetivos a largo plazo. Si queremos aprovechar la influencia de esta luna, es recomendable reflexionar sobre nuestros objetivos profesionales, aprovechar este momento para evaluar tu carrera, establecer metas a largo plazo. Escuchar tus emociones. Dedica tiempo a analizar tus emociones y comprender lo que realmente te motiva o te preocupa. Encuentra el equilibrio. Trabaja en equilibrar tus responsabilidades profesionales con tu vida personal para mantener un equilibrio saludable. Confía en tu intuición. La conexión de la luna con Marte, Neptuno y Plutón te brinda una intuición muy aguda. Úsala para tomar decisiones importantes y prepárate para los nuevos comienzos. Deja atrás todo lo que no te sirve, mantente abierto a las nuevas oportunidades y confía en los cambios que puedan surgir. No te olvides que la influencia de esta luna te puede traer grandes cambios, buenas oportunidades, crecimiento y sobre todo la oportunidad de cerrar ciclo y comenzar de nuevo. Adelante.